Se pudiera decir que el agobio y el estrés más grande que sufren los seres humanos al arribar a estos planos de tercera dimensión está relacionado con una idea, una de las tantas ilusiones como comentaré en este vídeo. Digo ilusión porque es un programa más y por tanto es ilusorio. Me refiero al sentimiento de inseguridad existencial donde el ser permanece estancado y se arrastra durante varias reencarnaciones hasta que un día despierte y descubre que todo no ha sido más que un sueño. Es entonces cuando comienza la toma del control consciente. Hago este vídeo desde mi experiencia pues no me excluyo de este sentimiento. Por eso lo puedo expresar ahora para así arrojar luz sobre tanta oscuridad que padecemos todos. Algunos le llaman oscuridad del alma, noche oscura, donde se sufre una especie de terror existencial pero para muchos este terror se prolonga durante toda su vida. Es un miedo al vacío, miedo a lo desconocido. Es como si fuéramos una nave fuera de control, sin puesto de mando y sin timonel. Es la sensación de no tener el control sobre las cosas que no suceden. Deberíamos saber que esto es un implante más en el subconsciente colectivo donde participamos todos. Así es como nos han hipnotizado para creernos una especie de marioneta del destino cruel, cuando en realidad es todo lo contrario, como explicaré más adelante. En primer lugar debemos saber y debemos tener en cuenta que todo lo anterior comentado pertenece a esta 3D y es propio de estos planos y densidades. Aunque otras esferas, por ejemplo la 5D, las 6D también quizás, también poseen sus propios retos. Existe la dualidad y el autodescubrimiento. En esta tercera densidad o dimensión es más duro todo, se pudiera decir que más cruel. Pero todo adquiere un sentido cuando se trasciende, aunque en estos momentos no lo veamos muy claro. Decirte que el ser con alma, el ser álmico que eres, es infinito en esencia. Nunca será zarandeado, nunca será manipulado por los acontecimientos, ni jamás ha sido controlado por jefes o entidades del bajo astral superiores, arcontes, ya que no existe nada superior a la eternidad del alma. La fuente que eres siempre ha estado en su centro, en el puesto de mando y al frente de todos los detalles. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no tenemos el control y así hemos participado y entrado en este juego. En eso consiste la diferencia con los dioses. Nosotros hemos consentido la manipulación. Los dioses saben que ellos tienen el poder, pero nosotros no lo sabemos porque hemos decidido olvidarlo. Y esto es la verdad más profunda, es una verdad como un templo y escondida a los ángeles desde hace milenios. La buena noticia es que si bien nosotros mismos somos los que hemos decidido entrar libremente en este juego del olvido, de las reencarnaciones y que nos han borrado la memoria, también estamos recuperando desde el primer instante que conectamos con esta información, con este conocimiento y todo por libre albedrío. Pero la información está ahí dentro de cada ser con alma. La memoria ancestral y galáctica también está esperando a ser descubierta, esperando a ser despertada. Nosotros hemos decidido así participar en un juego donde en su apariencia no poseemos el control. Y otros pueden decidir, por nuestra libertad creemos que estamos a merced de las enfermedades, de la vejez y de la muerte, y que nos pueden sorprender en cualquier momento al doblar la esquina, cuando la realidad es que nosotros somos los que hemos planificado todos estos acontecimientos adversos y precariedades de la vida, hasta el más mínimo detalle, desde aquella caída más insignificante que un día tuviste en la infancia, hasta aquel accidente que cambió toda tu vida. Un ejercicio que les propongo y que yo hago comúnmente cuando me siento que pierdo el control o que estoy padeciendo alguna injusticia. Es repetir o hacerme de un mantra, una frase o un decreto, como le quieras llamar, adecuado a la situación. Y te propongo los siguientes ejemplos. Nadie puede hacerme daño. Mi yo soy es infinito. Mi alma es conciencia eterna, jamás dejará de ser. Nadie tiene poder sobre mí si yo antes no le doy permiso. Yo tengo el control de todo y los demás poseen autoridad sobre mí en tanto yo lo consienta. Esta enfermedad la he programado que apareciera en mi vida con un fin concreto y si ahora no lo entiendo, mi yo soy superior sí lo sabe y será para un bien más ampliado que en estos momentos no puedo entender. Nada me acontece por casualidad y todo posee una finalidad elevada para mi trascendencia y la expansión en el amor hacia mí mismo y hacia los demás. No existe lo malo o lo bueno para el alma. Todo redundará en mi expansión y soberanía eterna. Muchas gracias por escuchar este vídeo y te pido que te suscribas si aún no lo has hecho. Y como veis, ya estoy nuevamente con vosotros. Trataré a ser posible de vez en cuando dejar algunas de mis reflexiones, aunque sea así a modo de audio-vídeo. Muchas gracias a todos y un abrazo de corazón. Os quiero. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!